¿De qué se trata la vida? Desde que nacemos, cada oportunidad, cada elección, representa un paso hacia adelante. Nuestras acciones, grandes o pequeñas, definen lo que somos y en lo que nos convertiremos. Crecer es atreverse a cambiar. Porque al final, la vida se trata de ser la mejor versión de ti mismo.